La sal y la pimienta, le ponemos sabor a tu vida. Hola de nuevo, hoy vamos a preparar portobelos rellenos de picadillo. Los ingredientes son los siguientes. 500 gramos de carne molida de res. Media cebolla picada. 100 gramos de tocino picado. 100 gramos de chícharos precocidos. 200 gramos de jitomate. 150 gramos de zanahoria. 150 gramos de papas. 50 gramos de almendras bien picaditas. 6 rebanadas de queso manchego. Este ya te lo venden en Super Así Rebanado. 6 hongos portobelos frescos. Ajo en polvo. Y sal y pimienta al gusto. Comenzaremos por condimentar la carne. Así es que vamos a ponerle aproximadamente una cucharadita de ajo en polvo. Y mezclamos la carne y el tocino con las manos, hasta lograr que todo quede muy bien mezclado. Ahora vamos a salpimentar. Agrega un poco de pimienta fresca. Y sal a tu gusto. Y volvemos a mezclar todo. Una vez mezclado, lo reservamos. Y ahora encendemos el fuego alto y agregamos suficiente aceite vegetal. Ya que está caliente el aceite, agregamos la cebolla y la vamos a dejar acitronar. Recuerda que acitronar es que la cebolla se haga transparente. Ya acitronada, agregamos el jitomate picado. Y mezclamos todo. Cocinamos por un par de minutos y cuando empiece a soltar agua el jitomate, agregamos la carne. Vamos a mezclarla con el jitomate y la cebolla y la vamos picando poco a poco para que se vaya desbaratando y no nos queden bolas de carne. Tapamos y cocinamos por 10 minutos. Como ves, la carne y el jitomate ya sacaron agua. Volvemos a mezclar todo y volvemos a picar que la carne quede desbaratada. Ahora agregamos las papas, las zanahorias y los chícharos. Estos chícharos, como te dije, son precocidos. Puedes ocupar chícharos frescos, pero su cocción va a ser más lenta. Ten en cuenta eso. Volvemos a tapar y dejamos cocinar por otros 10 minutos. Recuerda que tanto las papas como la zanahoria, al estar picadas en cuadritos pequeños, su cocción va a ser más rápida. Entonces, con 10 minutos es suficiente. Ahora agregamos las aceitunas, la almendra y mezclamos todo otra vez. Si ves que está muy seco, agrega un poquito de caldo de pollo para que no se pegue. Y ahora unas hojitas de laurel. Mezclamos, volvemos a tapar y volvemos a dejar cocinar por otros 10 minutos. Y como ves, ya está listo nuestro picadillo. Recuerda siempre estar probando la sazón si te faltó sal o pimienta. Ahora, vamos a rellenar los portobelos. Así es que en una charola para horno, le quitamos al portobelo el centro. Es muy fácil, solamente lo tomas, lo giras y bota el rabito. Y así los 6 portobelos. Paso siguiente es rellenarlos con el picadillo. Agrega suficiente picadillo, cuidando que no se salga del hongo. Ya con los portobelos rellenos de carne, ahora solo ponemos encima la rebanada de queso. Previamente, precalentamos el horno a 180 grados y lo horneamos por 10 minutos a que gratine el queso. Como verás, este queso ya está gratinado. Así es que nuestros hongos ya están listos. Los puedes acompañar con lo que tú quieras. Yo los voy a servir solitos en un plato para degustarlos así. Así es que los servimos y terminamos adornando con una ramita de perejil. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahí están nuestros hongos. ¡Listo! ¡Buen provecho! No te olvides de dejarme tus comentarios, dame like y suscríbete para que veas más recetas. La sal y la pimienta le ponemos sabor a tu vida.